Gracias, muy buenas tardes. Todos los servidores del área pública y privada, sobre todo del sector salud pública en Santiago, serán favorecidos con esta llegada de un lote de vacunas en esta ciudad de Santiago. En esos operativos que se extienden por todos los hospitales y clínicas privadas, las autoridades sanitarias dicen que una vez terminada se pasará a la otra fase del área educativa. Y constantemente nos están mandando vacunas y tenemos suficiente para poder cubrir esta campaña. Sobre el particular, la infectóloga Margarita Santana, quien también dijo recibió la vacuna, considera que la población debe de tener confianza en sus efectividades. Ya los médicos en la gran mayoría hemos sido vacunados, no hemos tenido ningún inconveniente. Las reacciones comunes que se dan con cualquier vacuna, como son la fiebre, el dolor del cuerpo y dolor en el sitio de punción, que le ha dado a algunas personas porque a otras no nos ha pasado nada. Una vez concluya esta fase, se pasará a lo que es el proceso en el sector educativo, debido al anuncio hecho por las autoridades de que se reiniciarán lo que son las docencias en todo el país de manera presencial. Esto es todo en esta parte, vuelvo con ustedes al Centro de Noticias.